Gracias Luis y nosotros hablamos ahora de las condiciones del tiempo. La temperatura máxima superará los 34 grados Celsius en la mayoría de las provincias dominicanas debido a la combinación del denominado polvo del Sahara, la radiación solar y la época del año. La Oficina Nacional de Meteorología informó que durante las próximas 72 horas hará mucho calor, principalmente durante el día, por lo que aconseja a la población que ingiera suficiente líquido vista a ropa ligera, preferiblemente de colores claros y que no se exponga a los rayos solares. Dijo que las lluvias serán escasas debido a la ausencia de fenómenos meteorológicos importantes.